Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Loving Dare 2 de 4 basados en el libro. Vio a Pai, pero no supo si Pipai lo vio o no. Por supuesto, Pipai estaba teniendo una conversación cercana con el amigo de Gun. Eso hizo temblar el cuerpo de Skye. No, es solo una coincidencia, solo se conocen, está bien, no pasa nada. Rain, vamos Skye, ya le dije a Pipaiu. Rain corrió de regreso, haciendo apartar la vista para mirar el rostro de su amigo. Skye, gracias. Rain, gracias porque, solo te estoy llevando a casa. ¿Cuántas veces me has ayudado? Dijo Rain y caminó de regreso al auto. Skye se giró para mirar a Pipai por un momento, dudando si debería ir y decírselo. Pero su cuerpo le ordenó que abandone este lugar lo más rápido que pueda. Entonces siguió a su amigo y subió al auto rápidamente. Guardia, Rain. Skye volvió a quedarse quieto en el auto, ignorando a su amigo que se giró para seguir la llamada. No pudo evitar mirar alrededor preso del pánico, todavía temblando a pesar de que su exnovio ya no estaba cerca. Rain, lo siento, alguien me llamó. El dueño del auto se subió del lado del conductor, encendió el motor y caminó de marcha. Rain, muéstrame dónde queda el condominio de Pipai. Skye, ¿el condominio? Skye miró desconectado al conductor y su mejor amigo asintió. Rain, bueno, el empleado que me llamó hace un momento es el guardia del campo. Dijo que Pipai te pidió que lo esperaras en el condominio. ¿O quieres ir al dormitorio? El oyente se quedó en silencio por un momento, mientras que el bulto en el pecho, que había estado latiendo con miedo todo el tiempo, se calmó instantáneamente. Pipai vio que estaba enfermo, ¿verdad? Skye, ¿puedes ir al condominio? El joven estaba un poco más tranquilo que antes y le da la dirección a su amigo. Pai no es parecido a ti. Pai realmente se preocupa por mí. No finge. No es un monstruo como tú. Skye cerró los ojos respirando hondo para animarse a sí mismo. Aunque por fuera estaba tranquilo, sigue estando inquieto por dentro como antes. Y se preocupaba que estaba hablando Pipai con el amigo de Gun. Pero su corazón que estaba abierto al gran hombre le dice que son solo conocidos del hipódromo. Pino es como ellos, a pesar de que el cerebro todavía estaba discutiendo cuán diferentes son. Estuvo inmerso en sus pensamientos hasta que llegaron al condominio al que solía ir con Pipai. Rain, ¿quieres que me quede contigo? Skye, no es necesario. Vuelve con Pipayu. Gracias por traerme de vuelta. Skye sale del auto y se inclina para despedirse de su amigo. Rain, bueno, duerme mucho. Tu cara está pálida como un enfermo. Te veo luego. Rain dijo preocupado, pero Skye forzó una sonrisa. Cerró la puerta y miró el auto de su amigo saliendo del edificio. Luego sacó la tarjeta que le dio su novio. La deslizó para entrar y subió las escaleras. Desde el momento en que vinieron a recoger el regalo de cumpleaños para un conocido de Pipai, no había vuelto más. Sin embargo, el joven no pensó mucho en eso. De todos modos, este lugar estaba mucho más cerca que su dormitorio. Y Skye necesita un lugar tranquilo para relajarse. Ya sea aquí o en el dormitorio no es muy diferente. Puff, entró en la habitación silenciosa. Encendió la luz y miró la hermosa suite vacía con el corazón apesadumbrado. Se acercó y se sentó en el sofá. Ambas manos flotaron su rostro vigorosamente para calmarse. Skye, dile a Pipai, cuéntaselo todo para que no tengas que volver a tener miedo así. Skye susurró suavemente.